No me avergüenzo del Evangelio Así lo dice el voz del Pablo También yo digo que es potencia celestial No me avergüenzo del Evangelio Porque es potencia de Dios para salud Así lo dice el voz del Pablo También yo digo que es potencia celestial No me avergüenzo del Evangelio Porque es potencia de Dios para salud Así lo dice el voz del Pablo También yo digo que es potencia celestial ¡Suscríbete al canal! Brilla en el sitio donde estés Puedes con tu luz algún perdido rescatar Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Puedes con tu luz algún perdido rescatar Bría en el sitio donde estés, bría en el sitio donde estés, bría en el sitio donde estés. Buenas mundos, algún perdido rescatar, bría en el sitio donde estés, bría en el sitio donde estés.